Verónica Matus, abogada. Año 1974. Yo tenía 22 años y estudiaba Derecho cuando un cura me invitó a trabajar al recién creado Comité Pro Paz. El comité era una organización católica de ayuda a familiares de detenidos políticos. Debía relacionarme con los detenidos a través de sus pertenencias. Los familiares me traían sombreros, relojes, todo lo que pudiera dar cuenta de la existencia de los hombres y mujeres que la tierra se estaba tragando. Me viene a la memoria la absurda insistencia de una mujer por tratar de recordar en qué mejilla tenía su marido lunar. A parte de recibir los testimonios de los detenidos, junto a José Manuel Parada recorríamos las calles del puerto de San Antonio. Seguíamos las camionetas con los presos del campo de Texas Verdes y a los camiones frigoríficos en los que llevaban cadáveres a la morgue. En la morgue teníamos un contacto, el doctor Mortis. Así le decíamos al viejo flaco que se arriesgaba a darnos información. Nuestros lugares de encuentro eran peluquerías o cualquier punto del puerto. Recuerdo que para pasar tanta pena siempre me arrimaba al agua. En las oficinas del Comité Pro Paz en Santiago, lloraba en las piletas del jardín. En mis viajes a San Antonio nos escapábamos a la playa, al mar. Fue en uno de esos escapes que encontramos un pájaro enorme, un albatros. Estaba herido. Lo llevamos con nosotros. No lo podíamos dejar. Chile, a 30 años. Fragmento de la memoria. Fragmento de la Memoria, Fragmento de la Memoria A Fragmento de la Memoria. Gracias.